De manera, a ver, que no le hagas caso. Y a ti, para que se te quite lo mejefletero y chismosa. El abujero ese, lo estoy acabando para hacer una piscina. Sí, ese que quería sorprenderlos, pero ya me echaste a perder el regalo de aniversario. ¿Qué le ibas a hacer a mis jefes? A ver, aquí están sus boletos, tu pasaporte, pizza. Cuando lleguen allá los van a recibir, es viaje redondo. Allá les pagan lo demás. Ándale, ándale. No, no, no. ¿El que sigue? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un milagro. Un milagro. Un milagro es lo que ha llegado a mi vida. Yo testifico, los caminos del Altísimo son misteriosos, pero siempre encuentran la forma de volver al sendero hasta la más pecadora de su rebaja. ¿Y ahora qué te pasa, Guadalupe? Me pasa que estaba perdida, pero ya me encontré. Estaba ciega y hoy, hermano, puedo ver. ¡Aleluya! ¿Qué? ¡Aleluya es dicho! ¡No los escucho, hermanos! Así es, hermanos, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hija, ¿nos podrías explicar, por favor, qué es lo que está sucediendo? Hermanos, les quiero compartir mi testimonio. Yo vivía una vida de pecado, de excesos, de vicios, promiscuidad. ¿Promiscuidad? ¿Promiscuidad? ¡No! Así, así se sacudió mi alma cuando el señor me tocó. ¿Cuál de todos? No, no, no. Pues yo estoy buscando a la patrona. ¡Tranquila! ¡Pármate, tranquila! Aquí viene conmigo el chichacra. A ver, carnal, hay tacos. ¡Órale! ¡Cállate! Gracias, patrona. Así le hacemos, entonces. ¿Lo llevas puntualito, eh? ¡Ándale! Ya sabe. ¡Toma, papacito! ¡Híjole! ¡Usted sí valora! ¡Ándale! ¡Vaya con Dios, joven! Chiquita, bebé, de mamá. ¡Cábrita la bebecita! ¡Vengase para acá! ¡Vengase para acá! ¿Nos puedes explicar qué fue eso? Eso es el muschacra. Tiene su nombre y su mecatito para que le jale. ¡Ay, por Dios, Guadalupe! Madre se refiere a...